Esperemos que ya, con la vacuna, podamos controlar esta pandemia. Y eso es lo que deseo para el año próximo. Que ya no se siga enfermando la gente, que no se sigan perdiendo vidas. Eso es lo que más me duele. La parte económica, la crisis que produjo o precipitó la pandemia, la vamos a enfrentar bien. Ya se están viendo los resultados, se está reactivando la economía. Eso yo espero que para el primer trimestre del año próximo, para finales, ya vamos a estar casi igual como estábamos antes de la pandemia. Como estábamos en febrero de este año.